Yo, ay, 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 ay Yo, yo Comenzamos con este lindo recorrido señores Aquí por San Alejo, la Unión Corriendo estos nuevos lugares que tiene San Miguel Aquí andamos señores de nuevo Con nuevas aventuras espero que les guste y les dejo el vídeo en su sonido original espero que me regalen su like y que me apoyen siempre muchas gracias por su lindo apoyo y regalenme su lindo like y 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video